Y es muy interesante, porque vos mirás a Argentina, el boom turístico de Argentina, de Buenos Aires. ¿Y de dónde vienen los turistas que vienen a Buenos Aires? ¿Brasil? ¿Chile? ¿Perú? ¿Colombia? ¿Algún yanqui? ¿Y algún europeo extraviado? Pero lo relevante es América Latina. Que aparte de lo interesante, Buenos Aires es el séptimo lugar de visita en promedio de un europeo norteamericano. O sea, hace seis viajes antes de venir a Buenos Aires. Es el primero latinoamericano. ¿En cuanto puede viajar alguien de Brasil, el primer lugar? Buenos Aires. Por ahora, ahora lo estamos jodiendo ya. Ahora ya no fa. Era. Digo, ¿para qué les doy toda esta cháchara? Porque Argentina entró en un momento espectacular, estructuralmente espectacular, en el cual toda esta gente empieza a consumir. Es decir, antes nos importaba lo que consumían los alemanes, los norteamericanos, los japoneses, que eran alto PBI per cápita. Por lo cual, cada vez que tenían un poco más de plata, el impacto sobre el alimento era... nada. El PBI per cápita hoy de Estados Unidos es 48.000 dólares por habitante. El chino, a pesar del crecimiento, es 4.500. Y el hindú es 1.300 dólares por habitante. Por lo tanto, el sendero que hay ahí es impresionante. Y estructuralmente, Argentina tiene dos cosas fundamentales de los tres que quieren ellos. ¿Qué necesitan tanto China como India? Tres cosas. Alimentos, minerales y energía. Y de esas tres cosas, Argentina tiene dos a lo pavote. Alimentos y minerales. ¿Cuánto lo quiere aprovechar? ¿Cuánto no? Es otro tema. Pero Argentina tiene, entre otras cosas, el 23% de las reservas mundiales de litio. Que los argentinos lo usamos para la depresión, pero el mundo lo utiliza en realidad para las baterías. Este mundo, es el que le quiero decir. Entonces, hay un tema. No hay crisis en el 2012. Hay crisis europea. ¿Y saben qué? Va a durar. ¿Es un año espectacular el 2012 a nivel mundial? No. ¿Es un año malo? Tampoco. Es un año de crecimiento mundial del 3 puntos del PBI. Que no es un mal año. Y yo, un poco acá me indigno, porque el otro día escuchaba. No, porque miren lo que pasa en Europa, esta crisis mundial, porque está, claro, los argentinos descendemos de españoles y de italianos. Si España e Italia le va mal, al mundo le va mal. Este año va a ser uno de los mejores años de África, del crecimiento. Que injustos también, ¿no? O sea, África no creció durante todos estos años y como crecía Europa, el mundo estaba bien. Ahora que crece África y Europa está mal, el mundo está mal. ¿Por qué esfuerzo este argumento? Lo esfuerzo para entender que el mundo cambió. Entonces yo tengo que estar estudiando mucho más qué pasa en China para ver el crecimiento mundial. Si la tasa entre la sube, la baja, qué pasa con India, cómo pasa con las reformas bancarias, o qué sé yo. Porque el mundo está pasando por ahí. El convenio que hicieron ahora Japón y China de empezar a usar las monedas del yuan y dejar de usar el dólar. Y cómo el yuan se está convirtiendo en la moneda más fuerte del mundo. Estas son las cosas que estamos empezando a estudiar. Porque el mundo pasa por otro lado. Y a la Argentina le viene espectacular. El resto de los datos, ahí los pueden ver. Crecimiento, inflación. Miren la inflación. 2, 1, 2, 2, 1, 8, 3, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, Japón. Japón está feliz porque tiene inflación al fin. 3, 7, China. India, 7, 4. 5, Brasil. 5, Rusia. Es decir, un mundo que tiene qué? ¿Inflación? Desempleo. Horrible España. Horrible Grecia. Mal Francia. Mal Italia. Pero el resto de los países, Estados Unidos mal con 8. 4, 4, 4, 1. 9, 8, India. 5, 8, Brasil. Y 5, 4, Rusia. Entonces, de lo relevante que me está moviendo el mundo, que son los BRICS, los BRICS van a estar creciendo este año con inflaciones bajas y con desempleos bajos. ¿Y cómo no impacta la región todo esto? Según los datos de economía, Argentina crece 2, 1, Brasil 2, 3, Chile 4, 5, Colombia 4, 6, México 3, 7, Venezuela 4, 7 y Perú 5, 6. ¿Qué es lo que se llama? Eso es crisis. La inflación. Argentina no tiene. Brasil 5, 2. Bueno, no se publica en The Economist desde marzo por razones que ustedes saben. Pero miren, 5, 2, 3, Chile 3, 4, Colombia 3, 8, México 23, Venezuela 3, 5, Perú A excepción de Venezuela, los países de América Latina no tienen inflación. Desempleo 7, 1, Argentina 5, 8, Brasil 6, 7, Chile 10, 7, Colombia México 5, Venezuela 7, 9 y Perú 7, 4. Nuevamente, crecen baja inflación a excepción de Venezuela y desempleo ¿qué? Bajo. Así que es un muy buen año. No quiero ponerle muy, es un buen año para la región. Obviamente, ¿cuál es el país que está creciendo menos este año? Pero entonces el problema no es el mundo. Y en la economía vos siempre podés tener dos problemas, el interno y el externo. Siempre es mejor tener uno solo que no los dos. Y Argentina tiene uno solo, no los dos. No hay un problema externo. Y de hecho, estamos todos apostando a que la economía del 2003 en la Argentina va a subir, ¿gracias a qué? A la soja, ¿gracias a qué? A Brasil que se recupera, o sea, al mundo. Es muy paradójico. El mundo se nos vino encima, pero el mundo nos saca. Es medio como contradictorio. El mundo no se nos vino encima para nada. Entonces, quería eso. Segundo punto. Rápido. Si ustedes ven acá lo de monedas, ¿lo ven ahí? Julio, julio, 11, 12. Esa es la cantidad de moneda de cada uno de los países que necesito para conseguir un dólar. Por ejemplo, en julio del 2011 necesitaba 70 centavos de euro para un dólar. Ahora necesito 82. ¿Qué quiere decir eso? Que el euro se devaluó. ¿Cuánto? 12 centavos sobre 70 es un 17%. ¿Qué pasa con el yen? El yen japonés, igual. El yuan japonés, más fuerte. Y cada vez más fuerte. Porque la moneda... Digamos, el yuan japonés, el yuan chino, hace 5 años necesitabas 8 yuanes con 28 para comprar un dólar. Ahora necesitaba solo 6 con 39. Y ustedes compraron dólares. La moneda más fuerte del mundo es el yuan. Y las perspectivas es que siga siendo la moneda más fuerte del mundo el yuan. ¿Quién ha visto un yuan? Me atrasan, chicos. Y sus hijos seguro estudian inglés, ¿no? Pero miren el resto. India, de 44 a 56 la rupia. 12 centavos. 12 rupias de devaluación. Sobre 44, 12 es 26%. ¿Están viendo eso? Brasil, de 1.54 a 2.04, 31% de devaluación. Rusia, de 27.8 a 32.8, 17% de devaluación. Es decir, el dólar, que desde el 2008 en adelante se vino cayendo en el mundo, en el último año pegó la vuelta. Y se reevaluó. Y no poco. Mínimo 17, máximo 31. A excepción con el yen y el yuan, el ying y yang, todo el resto, el dólar se empezó a ganar terreno de nuevo. ¿Qué pasó con la economía latinoamericana? Argentina devaluó, 10%. Brasil, 31%. Chile, 7%. Colombia, 3%. México, 17%. Venezuela, bueno, esto me va a costar explicárselo. ¿Ven que está igual? 4.29, ¿lo ven? Bueno, ese es el tipo de cambio oficial, pero hay otro. Ah, no van a entender, olvídense. Y el sol peruano, que es nuestro yuan. La moneda más fuerte de América Latina hace rato que es el sol peruano. De 2.76 pasó a 2.63. Entonces, resumiéndolos, el mundo pasa por otro lado. Pasa por un crecimiento estructural de los países en desarrollo o emergentes. Y miren este gráfico. Esta es la tasa de crecimiento del comercio mundial, 2001-2011. El mundo es el dato de abajo. ¿Ven que creció 180%? Miren lo que creció el comercio de los otros países. India, 700 las importaciones, 580 las expo. China, 600 impo y expo. Colombia, 300. Perú, 400. Chile, 300. Brasil, 300. Argentina, 270. Se ve, y el promedio mundial es solo 180. El principal importador del mundo es Estados Unidos. Pero el importador que más crece todos los años es China. No es más los Estados Unidos. El mundo está pasando por otro lugar. Y la dinámica pasa por otro lugar. Y son los países en desarrollo. También es igual, underscore la dinámica pasa por otro lugar. Y es igual, elnEx em todos los años, los años encontramos con más listas y el equilibrio perfection político. Y es igual se quedó, digamos, y es igual. Y es igual, el origen.